Así es, Silvina. Puntualmente se trata de una reunión del Consejo Directivo del Partido Justicialista, al que ya con imágenes de Rodolfo Soria podemos ver, gracias a unos ventanales transparentes que tienen en una de estas oficinas del primer piso del partido, que permiten ver cómo se desarrolla la reunión, por supuesto sin posibilidad de escuchar, pero que integran el jefe de gabinete, Juan Manzur, el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, Pablo Yedlim, también los legisladores, Regilo Amado, Roque Álvarez, entre otros, Antonio Ruiz Olivares, el presidente del Consejo también se encuentra en este lugar, estamos hablando de Fernando Jury. ¿Habría en este lugar al menos dos agendas, una podríamos decir la blanqueada? Estaría la agenda blanqueada que tiene que ver con la posibilidad de citar al Congreso Partidario la próxima semana para la renovación de autoridades de lo que hace a la entidad partidaria puntualmente que tiene que ver con distintas áreas y consejos directivos. En ese Congreso en general, que es diferente a este Consejo, podrían tomarse decisiones también en materia política, y no para nada descartamos que siendo obviamente un órgano político y estando las cosas como están en esta materia, se esté debatiendo en este momento cuestiones vinculadas con la política general, con la definición de la posición del Partido Justicialista frente a las elecciones, con el análisis de potenciales candidaturas en los distintos distritos y por supuesto la conformación principal de lo que podría ser la fórmula gobernador y vice. Entonces, seguramente esto no escapa a este análisis político que se está desarrollando en este momento, que como decíamos, tiene una agenda en blanco, una agenda oficial que tiene que ver con la renovación de autoridades internas del Partido Justicialista a través de la posibilidad de hacer un Congreso la próxima semana, pero seguramente ese Congreso puede llegar a arrojar algún otro tipo de definiciones con respecto a la política general del Partido Gobernante con vistas a las elecciones del próximo año. Bueno, veremos a qué hora finaliza esta reunión del Consejo, a ver si podemos tener la palabra de algunos de los allí presentes. Eduardo, cualquier cosa volvemos con vos. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Adiós. Adiós.